Hoy nos convoca un tema bastante interesante y muy contingente sobre el Banco Central y las pensiones que han sido temas que se han discutido esta última semana. Para eso tenemos grandes invitados, entre ellos hoy nos acompaña José Gregorio, él es actualmente decano de la Facultad de Economía y Negocios y es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Fue presidente del Banco Central entre el 2007 y 2011 y se desempeñó además como vicepresidente entre el 2003 y el 2007 y consejero entre el 2001 y el 2003. Desde marzo del año 2000 hasta junio del 2001 se desempeñó en calidad de triministro en las carteras de economía, minería y energía y ha sido coordinador de políticas económicas del Ministerio de Hacienda de Chile y además es profesor en distintas universidades tanto en extranjero como en Chile. También nos acompaña Fernando Claro, él es director de investigación y publicaciones de la FPP, es economista de la Universidad Católica y máster en economía de la misma universidad. Luego de trabajar en el mercado financiero y como asesor de diferentes ministros de economía y educación, realizó una maestría en economía política en la Universidad King's College London. Y el día de hoy nos acompaña también Pablo Paniagua, quien va a moderar esta conversación. Él es investigador senior de la Fundación para el Progreso, es ingeniero civil industrial y máster en economía y finanzas de la Universidad Politécnica de Milán en Italia y candidato a PhD en economía política de la Universidad King's College London. Tiene distintas investigaciones académicas, ha publicado en varias revistas. La última fue sobre Ostrom y la naturaleza discutible de los bienes, más allá de la taxonomía y hacia el policentrismo institucional. Es una publicación reciente en una famosa revista internacional, el Journal of Institutional Economics de Cambridge. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a todos. Pablo, ya podemos comenzar. Hola, muchas gracias y gracias a José por estar acá y gracias a Fernando. Y bueno, debo decir que para mí era un honor estar con José Gregorio porque yo estudié en mi pregrado de su libro, entonces para mí es realmente un honor estar conversando con usted a través de Zoom. Bueno, y el tema que nos convoca son dos, son bastante amplios, por lo que vamos a ir bastante rápido en ese sentido. Primero el tema del debate con respecto a si el Banco Central debería o no debería comprar en el mercado secundario deuda del Estado chileno y el segundo el tema de las pensiones. Ahora, si bien la ley, la actual ley que se está reformando para hacer compra en el mercado secundario ya se está aprobando ya en estos momentos, igual hay cierta salvedad, hay ciertas dudas, hay ciertas interrogantes que sin duda nos gustaría conversar con usted que probablemente maneja un poco mejor el tema y sin duda nos podría aclarar. Vamos a proceder ahora con 10 minutos cada uno, 10-15 minutos cada uno respecto a sus distintas perspectivas del tema y después vamos a empezar con unas preguntas. Así que José, te dejo el espacio a ti para que nos pueda informar. Primero, es un gusto estar aquí, muchas gracias por tu presentación. Te voy a decir que una de las cosas que más me satisface cuando alguien habla conmigo y me diga que estudió macro con mi libro. Entonces yo siempre pregunto, bueno, ojalá hayan aprendido, pero esta es de las cosas que es gratificante escribir un libro porque no es algo que te dé puntaje académico, ¿no es cierto? Hay que escribir papers para eso. Pero sí, es un desafío poder escribir lo que uno piensa que sabe y poder transmitirlo. Así que me alegro que haya estudiado. Estoy trabajando hace como dos, tres años en la segunda edición y me ha salido durísimo. Pero además que ahora me encierro y pensé que encerrado podía avanzar más y no tanto. No ha sido tan productivo. Mira, yo creo que hay una cosa un poquito más de fondo que tiene que ver con el Banco Central, con lo que nos reúne a discutir. Y es un poco cómo nosotros avanzamos y avanzamos como país en un montón de demandas y desafíos que tenemos. Y a mí el tema de la AFP y del Banco Central como que me han despertado una inquietud de cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Yo, el otro tema de la AFP y del Banco Central, dice, mira, aquí hay dos visiones que yo creo que son las dos equivocadas. De los que están pasando, las presiones, las cosas que hacemos. La primera es decir, todas las cosas que estamos haciendo o todas las demandas que se piden son de gente antisistema, anarquista, que quiere terminar con lo que hemos hecho y por eso lo descartamos. ¿No es cierto? Y la otra es decir, una posición más extrema al otro lado, dice, no, esto simplemente nosotros no hacemos nada y todo lo que se ha hecho es por una elite corrupta que quiere mantener el poder y su privilegio. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Hay una inmensa ciudadanía al medio que está como, yo diría, un poco huérfana, de estas discusiones un poco más extremas. O sea, yo reconozco que existen, de las dos visiones, tienen algo de cierto. O sea, aquí hay gente que quiere renegar de todo, trata de renegar de todo, además de manera muy injusta. ¿No es cierto? Porque Chile ha tenido 30 años de un progreso económico increíble, ¿no es cierto? Con muchas falencias, que son las que tenemos que abordar. Y por eso yo creo que es importante, entre otras cosas, discutir, conversar y argumentar. O sea, yo creo la razón, por sobre todo. El tema del Banco Central a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque lo del Banco Central, hay que partir diciendo, al Banco Central, ¿qué se le pidió? Se le pidió al Banco Central, el Banco Central pidió, con apoyo del gobierno, una reforma constitucional en la cual se le permitiera al Banco Central comprar bonos del tesoro en el mercado secundario. Es decir, esto no es financiar al fisco directamente, que es decir, el fisco dice, como en Argentina, necesito plata, emite bonos, y los bonos se los compra el Banco Central, le entrega el dinero y hacemos financiación monetaria. ¿No es cierto? Esto es simplemente decir, hay bonos que ya fueron comprados y el Banco Central puede comprarlos. Entonces, alguien puede decir que hay un financiamiento indirecto. Hay que tener mucho cuidado con eso, por una primera razón que yo creo que hay que aclarar. La política monetaria funciona facilitando y restringiendo las capacidades de endeudamiento y financiamiento. Eso es lo que hace para poder apretar la economía o para poder soltar la economía. Cuando el Banco Central baja la tasa, le baja la tasa al gobierno, le baja la tasa al sector privado, le baja la tasa a todos para que haya mejores condiciones de endeudamiento. ¿Qué es lo que en el fondo previene que el Banco Central no haga un movimiento, digamos, injustificado? Una obligación que la cumplió bastante bien durante la autonomía, que es subjetivo, es la inflación. Por lo tanto, si en un boom, un Banco Central está bajando la tasa, ¿no es cierto?, porque hay una necesidad fiscal y el fisco va a salir a endeudarse sin comprar ni un bono, a una tasa más baja, obviamente nosotros cuando veamos los resultados inflacionarios vamos a decir que está incumpliendo. Y aquí viene todo el tema de la transparencia, cómo comunica su política, y todo eso que obviamente yo creo que si nosotros vemos estos 30 años, el Banco Central se ha ajustado mucho a ese predicamento, a ese objetivo legal que tiene. Esa es la primera cosa que es importante. La segunda, el Banco Central, por razones históricas, la Constitución le dijo que sólo podía comprar bonos del Banco Central. Y en casos más extremos puede comprar bonos bancarios, que eso lo va a bajar un poquito afuera porque no se hace política con bonos bancarios. Lo que hace el Banco Central tampoco hace mucha política comprando bonos, porque normalmente compra papeles cortos para poder hacer su política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero el Banco Central, si necesita, por razones de estabilidad financiera, o si necesitara porque quiere hacer expansión cuantitativa, va a salir a comprar bonos del Banco Central. No siendo sus propios bonos, los va a comprar y va a emitir dinero. Y cuando quiera restringir, o si va a vender esos bonos, y va a comprar, y va a retirar los pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Nunca fue un problema. Este no fue tema, el de comprar o no bonos en el mercado secundario. Porque había suficientes bonos, no sé, hace tres años, habían 20.000 millones de bonos, de dólares, de bonos del Banco Central, con lo que podía hacer todas sus operaciones monetarias. Entonces, nunca fue un tema. Este es un tema en muchos otros países. Por ejemplo, de hecho, todos los países avanzados permiten que el Banco Central compre el mercado secundario. Lo hace la FED, lo hace el Banco Central Europeo, pero también lo hacen todos los bancos centrales en Latinoamérica. Creo que el único que tiene algún cierto tipo de restricciones es Brasil, pero lo hace Perú, lo hace Colombia, lo ha hecho México toda su vida. O sea, no es un problema anormal. Y en esto voy a hacer un punto que creo que es como el más importante. Comprar bonos del Banco Central para un inversionista, para un inversionista de renta fija larga, es exactamente lo mismo, salvo detalles. Podemos discutir un par de detalles. Pero comprar un bono, un papel del tesoro, a 20 años, un BTU, es lo mismo que comprar un BCU. Es cosa de ver los precios. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, como decimos los economistas, son perfectos sustitutos. Por lo tanto, comprar, si el Banco Central quisiera abrir un espacio especial, que todavía no entiendo, comprando BCU o BTU es exactamente lo mismo, porque lo que está cambiando es el stock de papeles de largo plazo que tiene disponible, que hay disponible en el mercado. Entonces, en el fondo, a mí me parece, y yo siempre he dicho, era una exageración. O sea, no tenía fundamento decir que esto era una cosa como muy especial. Porque si bien el Banco Central tenía hace unos años 20 mil millones, hoy día hay menos de 4 mil millones. Hay muy poco bono en el Banco Central, porque por muchas razones el Banco Central ha estado retirando, entre todas por operaciones que ha hecho, ¿no es cierto?, cambiarias y operaciones de estabilidad financiera, hoy día hay muy poco bono. Por lo tanto, el Banco Central está bastante amarrado de manos para poder hacer política. Por lo tanto, a mí siempre me pareció una cosa razonable. ¿Cuál es la crítica? Y aquí quiero, con esto voy a terminar, cuál es el problema que veo yo y que algo va a tener que ver, y lo voy a volver a retomar en el tema cuando conversemos de la AFP. Yo creo que nosotros hemos estado en un dilema de hacer política económica y políticas sociales. Es el dilema que yo llamo de abrir la puerta, del slippery slope, ¿no es cierto?, que siempre nos pasa. No, 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 eso va a abrir la puerta. Y si abrimos la puerta nos vamos a caer por el slippery slope, nos vamos a ir por la pendiente resbaladiza. Y ahí es el caos total y se acabó. Y la otra, que yo llamo, que es quedarse detrás de la curva, que es una expresión que usamos los banqueros centrales cuando uno se ha quedado, por ejemplo, con la tasa baja cuando la debería haber subido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sobre reaccionar. Y esa es la sensación que a mí me queda, que nos está pasando en Chile, por haber estado demasiado, no quiero descartarla, porque a mí muchas veces me pasa, que digo, no, pero eso hay que tener cuidado, que es el priorizar la apertura de la puerta. Como lo digo yo, uno trata de sujetar la puerta, abrirla de poquito y te echaron la puerta abajo. Creo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado con el estallido social y con muchas políticas que podríamos ejemplificar. La braucanía, hay muchas cosas en las cuales nos hemos quedado muy atrasados de hacer cosas y muchas veces por un conservadurismo que dice, mira, no abramos la puerta. La verdad que yo, por ejemplo, el tema del Banco Central no he encontrado absolutamente ninguna razón y la única razón es que se nombre a cinco consejeros delincuentes que estén con un objetivo de salir a comprarle los bonos al Banco Central. O sea, la verdad que si terminamos con un país como ese, yo creo que el problema institucional que tenemos es mucho más profundo que una norma en la ley orgánica y en la Constitución. Por eso yo creo que es súper importante, creo que es súper importante como actitud frente a la demanda ciudadana y a las necesidades de nuestro país. Creo que tenemos que, por eso yo te digo, yo creo que hay que argumentar, hay que actuar y hay que ser muy claro y fue lo que me tocó decir en todas las sesiones que fui dos al Senado y una Cámara de Diputados y que esto no es financiamiento primario y hablar de financiamiento primario, eso sí que es financiamiento monetario del déficit. Y el gran problema, no solo es la inflación, porque algunos te dicen hoy día no hay inflación, el gran problema es que la política monetaria pasa a depender de las necesidades fiscales. Y eso es lo que llamamos en economía, y se ha estudiado por mucho tiempo nosotros, la dominancia fiscal. La política monetaria deja de poder cumplir un rol estabilizador porque pasa a ser dependiente del fisco, lo que pasa en Argentina. O sea, en Argentina le mandan un cheque todos los años, le dicen cuánto es lo que va a tener que transferirle al fisco, y el Banco Central no puede hacer una política monetaria independiente. Eso es algo que debemos evitar y hay que decirlo con mucha fuerza. La autonomía y el no financiamiento del déficit es súper importante. Y también su objetivo antiinflacionario, y su objetivo de estabilidad de precios y estabilidad financiera. Pero eso no significa que además lo vamos a amarrar de mano y le vamos a impedir que pueda cumplir con funciones muy importantes, que en particular en momentos como estamos hoy día, con la tasa de interés en su límite cero, y que ya uno no puede seguir bajando la tasa, por lo tanto tiene que usar medidas no convencionales, y en las cuales hay problemas de estabilidad financiera, obviamente que es importante tener esa facultad, que antes no había sido necesaria. Te voy a decir que nosotros, para la crisis financiera, tuvimos problemas, porque había bancos que no tenían suficiente papel del Banco Central para pasarnos como garantía para hacer operaciones monetarias a corto plazo. Cuando el Banco Central le presta a un banco privado, le dice usted me tiene que pasar garantía, una garantía segura, me tengo que pasar bono del Tesoro, le hacemos un haircut, y usted me pasa, y yo, porque el Banco Central no corre riesgo de crédito, en general, ya están corriendo, pero es otro tema, pero el Banco Central de Chile no corre riesgo de crédito. Entonces usted me pasa esa garantía. ¿Qué nos pasó a nosotros para la crisis financiera internacional? Que los bonos y las garantías empezaban a ser escasas, y nosotros no podíamos tomar eso como garantía, porque podríamos haber estado violando la ley, y lo que tuvimos que hacer es apelar a una ley de 1930, a una ley de comercio, que permitía tener una garantía sin necesidad de que eso significara que en caso de que uno pasara a ser propietario, sino que había que deshacerse. Fue un problema que se logró solucionar en la fiscalía, y para poder hacer. Pero en general nunca fue un problema. Hoy día es un problema bastante serio, hermano. Interesante la postura, sin duda, y es importante destacar también los costos y los potenciales riesgos de todo. Siempre nosotros como fundación, nuestro nombre Fundación para el Progreso, nosotros creemos en que el progreso es posible, y sin duda somos pro-reforma en ese sentido cuando son bien hechas, y por eso hay ciertas salvedades siempre, y hay que sopesarse en todos riesgos. Bueno, ahora voy a dejar a Fernando, que también tiene su cierta salvedad respecto a ciertas cosas. Así que, Fernando, por favor. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias José. Pablo me quitó todas las palabras, porque para mí también es un honor conversar con José Gregorio, presidente del banco, y además del libro, con el cual yo también estudié macroeconomía, y estudié un examen de grado, la verdad, porque el libro apareció cuando yo estaba saliendo. Lo compré justo ahí, así que estudié más con los apuntes, y terminé estudiando mi examen de grado, que lo pasé la primera, vamos, con el libro de José Gregorio, así que un honor. Yo voy a, voy a, bueno, voy a decir que yo tengo una presentación. el problema de las pensiones, creo yo, que se radica en el fundamento de su existencia, ¿ya? El sistema de pensiones existe porque somos sobreoptimistas e imprevisores, nos obligan a cotizar. Y además, es un sistema muy confuso, por lo tanto, nos obligan y nos guían a cómo invertir, ¿ya? Ahí radica el problema del sistema de pensiones. La gran dificultad de comprender la mecánica de un sistema de seguridad social crea en la democracia un serio problema. No es exagerado decir que aunque el desarrollo de la seguridad social ha sido el factor principal en la transformación de nuestra economía, también ha sido el menos comprendido por la gente. Esto se dijo en 1960 por el mal afamado Friedrich von Hayek, ¿ya? Es tan difícil el sistema que produce problemas en la democracia. La imprevisión y sobreoptimismo, ¿qué hacer con esto? Bueno, las políticas públicas se hacen en base a principios y consecuencias. Los principios no son absolutos, ¿ya? Sino que son rectores, guían la política. El derecho a la vida, por ejemplo, se limita, no es absoluto, con la legítima defensa. El derecho a propiedad no es absoluto. El plan regulador urbano limita el derecho que tengo yo de propiedad en una casa, en un sitio, en cómo hago yo esa casa. ¿Por qué digo esto? Porque eso no significa que yo no sea dueño de esa casa o que yo no sea dueño de ese sitio, que es lo que se dijo durante mucho tiempo y ahí voy a ir con las pensiones. Las pensiones, entonces, son una forma de limitación de derechos de propiedad que nos obligan a ahorrar, constitución obligatoria, ahorro forzoso como dicen, que además limita su uso en el tiempo. ¿Ya? Un bien para uno. Paternalismo. Y además, libera al Estado de no utilizar esos recursos en uno en utilizarlos con el resto. Es un bien social. Es confuso el sistema de seguridad social. La Comisión Bravo hizo una encuesta en el año 2015, investigó bien y el 11% de los chilenos entendía o sabía cuánto le cobraban de comisión. Yo no sé, tampoco, yo. Yo no sé el 72% no sabía que los fondos eran suyos. En 2015. ¿Ya? Y por esto, por la confusión, el Estado nos guía. Aquí hay, bueno, hay mucha literatura al respecto, y ahí podemos, pero tengo que avanzar porque yo creo que me voy a ir con poco de tiempo. Y un tercer problema es la pobreza. La pobreza se soluciona en la medida de lo posible, como dice la frase, con impuestos. ¿Ya? Con los impuestos tú buscas y financias a la gente que no puede financiar una pensión digna que le permita techo y abrigo, como se dice. Pensión básica solidaria en Chile y un aporte previsional como se le dice también. Sumemos a todos, a todos los grandes problemas, con tres, con la pobreza, la complejidad de una campaña de desinformación. ¿Ya? Esto hace más específico aún el problema de las pensiones. Acá un gran académico de la Universidad de Chile decía que él creía que el discurso de la propiedad es un engaño. Decía, yo creo que los trabajadores no son dueños de sus recursos. ¿Bien? Radical. No son dueños. En una radio de elite en septiembre del 2019. ¿Quién decía esto? Un académico de la Universidad de Chile. No cualquier persona. Un académico reputado. ¿Bien? Un académico muy reputado y muy influyente. Ahora, yo la verdad no sé qué busca este tipo de discursos porque son realmente extraños y más aún preveniendo de grandes académicos como Fernando Matria. ¿Ya? Va después a una radio que no es elite o una televisión a un programa que se llama La Pura Verdad. Ahí está diciendo las verdades. ¿Quién son verdades? Esto se suma al discurso de Manuel Riesco del Partido Comunista y Luis Messina con su movimiento en conjunto. y la Fundación Sol para coronar con ya los rockstars de los mitos. ¿Bien? Esto se hace acá de una manera muy profunda pero también se hace en otro ámbito como el laboral, educacional y otro tipo de cosas. meses atrás gracias a estas personas el 50% de los chilenos no creía o sea creía que la Fundación Sol la mitad apenas la mitad y iban bajadas. el 30% creía que eran la AFP y esto es una tendencia porque esto era una opción en campaña esto es una motivación el 45% de los chilenos no creía que los fondos eran de ellos en eso está pago ¿Bien? Hoy después del caos la cuestión se revirtió increíblemente ¿Ya? O sea como dijo como han dicho mil veces nadie sabe para quién trabaja esto fue bueno para el sistema y su conocimiento y su entendimiento pero todavía el 14% de los chilenos no sabe que los fondos son de ellos ¿Ya? Resultado de los problemas de imprevisión más confusión y más campaña de desinformación una confusión absoluta total ¿Ya? La economía de la política de las pensiones es especial es muy difícil ¿Para qué sirve la democracia representativa? Para que nuestros representantes estudien por nosotros se asesoren y voten por el bien de la nación Las leyes que regulan la transmisión eléctrica que la entiende nadie Los costos los beneficios que lo hacen bien o no hacen mal se dispersan Las personas por lo tanto no participan se olvidan y delegan No sirve para la demagogia ¿Bien? Por lo tanto no sirve para votos ¿Quién entra ahí? Los grupos de interés el lobby ¿Bien? Ahora el lobby dirán la eléctrica pero no es tan sabrosa la cosa porque los profesores también son un grupo de interés o alguien conoce el estatuto docente nadie fuera siendo formado pero igual el colegio de profesores opera ¿Bien? Y lo que hagan con el estatuto docente no mueve las votaciones o mucho menos medias ¿Qué pasa con la ley que protege pecadores de Arica? A punto de extinguirse aprovecho de decir para que vayan a Arica a incentivar el turismo después de este caos pandémico Fácil comprensión pero no sirve para la demagogia A la gente le preocupa participa delega pero está atento porque todos delegamos es un voto de nicho compremos bonos de hacienda en el mercado primario como decía José no en secundaria compremos diría un político ¿Qué le pasa al público? Nada no entiende le afecta mucho porque sería gravísimo pero como no entiende no participa y delega no estar atento no sirve para votos escasa demagogia retiren el 10% de las pensiones fiesta se entiende ¿Cierto? pero hay imprevisión las AFP roban comprensión errónea confusa si le afecta participa con una posición clara a las personas con una posición equivocada por el error la gente está atenta por lo tanto es perfecto para los votos y perfecto como es una visión equivocada para la demagogia o no reformar ¿Qué ha pasado en Chile? vamos aquí lo más rápido era un sistema de reparto con beneficio definido con considerables diferencias había grupos favorecidos y grande INEQUEA es como decía José Pablo Orellano en el año 85 y volví a repetir el 2019 un sistema de reparto con beneficio fijo ¿Veis? son constituciones de la gente que trabaja y le entrega a los jubilados que es lo que pasa y lo que está pasando en todo el mundo que los jubilados son cada vez más y de la vez sacan esa plata del Estado de los impuestos hasta ahí todo bien pero ¿Qué pasa? que sigue pasando gente a jubilarse y no hay plata entonces ¿Dónde sacamos la plata? de la deuda deuda y deuda que esto nos lleva a un descalabro financiero en lo que muchos países han caído como el mejor ejemplo de Grecia donde la gente se jubila a los 50 años ¿Bien? y esto afecta a todo el país y a todas las personas especialmente a las más pobres a pesar de que no se no se transmite bien ¿Y por qué no modifican los parámetros? ¿Cómo bajan los beneficios a los jubilados? Bueno, porque los jubilados votan son los que más votan y son los que más hay por lo tanto es imposible políticamente porque no les conviene a los políticos Bueno, diversos informes decían estas cosas pero la falta de consenso necesario hacía imposible reformar por votos ¿Bien? o los grupos de interés esto es un problema mundial ¿Bien? las personas sobre 65 años la adopta estimada en 2019 que habían aumentado del 20% al 31% hoy y en unos años más va a ser el 60% La deuda de los gobiernos en el mundo son 44 millones de dólares así cuando dicen que Chile no está endeudado bueno si los países contaran la deuda que tienen con los con sus pensionados esto se duplica ¿Bien? Cálculo reciente de un doctorando en Princeton Aquí quiero mostrar cómo era un poco el sistema antes nada más que las pensiones esa era la Fuerza Armada y la Roja la Promedio las pensiones de los empleados públicos por sobre el promedio en los años 70-60 y abajo está la de los privados ¿Bien? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurría? ¿Cuánto cotizaban estas personas? Bueno, cotizaban en tasas de 50% o 60% altísimas ¿Bien? Les prometo un sueldo 20% mayor se dijo durante la dictadura que hicieron todos los chilenos fiesta todos se cambiaron inmediatamente 20% bueno, efectivamente fue un 20% en 1981 la cotización se bajó prácticamente a un 13% porque eso incluía salud y otro tipo de previsiones como dice la Comisión Bravo la gente se cambió justamente por eso se bajó la tasa de cotización 30 años después caos ¿Se han conocido? ¿No? Pueden retirar el 10% de las pensiones ¿Qué va a pasar después? El caos mismo Este es el caos del que se hablaba no el que insisten ahora en decir los políticos hoy decían que iba a haber un caos y no hubo nada bueno, sí hubo porque tengo que apurarme lo que hizo el 81 fue alinear las contribuciones con los beneficios una constitución mensual que se acumula en el tiempo y que renta ¿Qué ocurrió en realidad? Bueno lo que acabo de decir la constitución fue más baja de lo que se debió haber sido y además había lagunas lagunas además que estaban incentivadas por las regulaciones del gobierno porque los independientes no cotizaban no se les obligaba a cotizar el resultado es que esto se transformó en esto ¿Bien? Lagunas y tasas bajas ahí están las razones pero tengo que avanzar más rápido otra forma de ello 40 años trabajando a una cotización de 20 años a una tasa de reemplazo decente 70% se necesita cotizar el 30% del sueldo por 40 años 40 años con la rentabilidad neoliberal asesina transforma el trabajo a 120 años para cotizarnos para jubilarnos por 20 años se necesita entonces mucha menor cotización un 16% ¿Qué ocurrió en realidad? esos 40 años se cotizó a menos del 16 al 10 y por muy poco tiempo 16 años se rentó sí pero muy poco ¿Bien? porque era el 10% comparado con el 30 una mala pensión eso fue lo que ocurrió bueno y también hay que considerar que el sueldo mediano ha subido mucho y eso ha aumentado la expectativa de las pensiones bueno y hay otro otro suma que Pilar Solidario antes era casi inexistente y fue introducido con fuerza por la presidenta de Chile y el ministro Velasco una gran reforma y recién mejorado el 2019 la reforma del 10% entonces era mala por dos razones principales principalmente porque Chile dado que tenía muy baja deuda neta se podía endeudar a tasas prácticamente cero y podía no tenía por lo tanto sentido sacarle plata a los ahorrados o sea tomar la plata a los ahorrados la propuesta del gobierno era infinitamente mejor con un bono y un préstamo prácticamente regalado y lo que refuerza esta razón es que Chile tenía esa tasa de cotización muy baja una tasa de baja densidad se ha hablado mucho de Australia pero bueno esto lo hizo bien porque se hizo bueno en función de que la gente perdió el ingreso tenía una necesidad condicional muy grande yo tal estoy muy atrasado pero bueno quiero hablar un poco de los multifondos yo creo que la gente ya lo ha entendido más pero la gente me sigue preguntando la devolución financiera no sirve de nada eso lo demuestran todos los economistas y el último primero no el Richard Tare también lo dice y insiste en eso y el default que te deja el gobierno funciona ¿por qué? porque uno de los mitos es que las pensiones desaparecieron con las crisis especialmente con las subprime que es lo que más han dicho los difamadores ¿bien? bueno ¿ocurrió eso en realidad o no? bueno si uno estaba en el fondo A y no decía lo que el gobierno te dice que hagas o no haces nada y queda por default si perdías plata pero si estaba en el fondo E que es el fondo menos riesgoso y cuando te vas a jubilar bueno habías ganado plata o sea si estabas a punto de jubilarte y estabas correctamente en el fondo E tú ganabas plata no perdías la plata ahorrada incluso los premios Nobel ya no sé si fue Krugman o o Stiglitz dijeron que el sistema chileano era un desastre por esta misma razón bueno no sabían que había multifondo entonces esta cuestión se llena de desinformaciones ¿cómo lograr esto? la rentabilidad va a caer desgraciadamente hay que aumentar la tasa de cotización porque está muy baja la cuenta individual o de reparto yo creo que tiene que ir a individual hay todas las razones pero tengo que avanzar la OCDE además recomienda el individual hay que incentivar atrasar jubilarse y hay que aumentar la fiscalización de tanto independiente como de dependiente ¿bien? lo independiente es muy importante y la OCDE está cada vez más dándole más importancia por las nuevas tecnologías y la nueva forma de trabajar cada vez más independiente y de cuenta propia tiene que ver de diversidad administradora de ahí podemos conversar también también para votar en los directorios permitir retiros de emergencias de enfermedades femeniales también ¿y quién administra ese 6% extra? bueno aquí la mayor paradoja bueno yo creo que sea la AFP pero quizás la gente vota por más AFP ahora están cada vez más legitimadas ¿y cómo mejorar las pensiones hoy? hay que mejorar el periodo solidario reordenando plata creo yo principalmente ¿qué va a pasar ahora con el reajuste de los salarios de los empleados públicos? ¿lo irán a bajar? ¿cómo lo han bajado todos los chilenos? veremos qué hace el ministro de Hacienda bueno aquí vamos rápidamente al Banco Central yo la verdad apoyo y apoyo la 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 reforma pero creo que era riesgosa y era bueno notar que era riesgosa ¿ya? aquí una rápida reflexión ¿qué queremos? ¿el gobierno de la ley o el gobierno de los hombres? y acá lo conectamos con la política actual esto es una eterna discusión de filosofía política y subida profunda en derecho bueno que no voy a entrar en ella pero vamos a hacer las cosas más simples la idea de que el gobierno tiene que ser de los hombres y no de las leyes es que el pueblo una frase muy buena que encontré aquí sin querer leyendo la semana pasada con mis compañeros el pueblo de Estados Unidos debería designar a sus gobernantes ateniéndose a la teoría de la confianza de los hombres que se ocupan de los negocios públicos esto fue dicho en 1999 por un gran teórico del derecho en la cual está tratando justamente esto en base al derecho ¿qué implica esto? el llamado activismo judicial llevado a su expresión esto está lleno de sutilezas pero esto es bueno mostrarlo así para que la gente entienda acá una cita de un texto que defiende el activismo judicial el 2014 no ha habido voluntad política para generar desarrollo sustantivo de los derechos sociales asociados a la dignidad humana y han sido los tribunales los cuales han hecho el reconocimiento directo de es decir si la ley no es justa que los tribunales sentiencen como ellos piensen que sea justo si la ley dice A los justos B entonces que se sentencie como B bueno más allá de este problema que yo encuentro muy profundo yo nada más le pido a las personas que defienden esta idea no puede pasar al revés y se aparece un juez ultraconservador ¿es imposible eso? porque en verdad yo creo que ni se pone en esa situación al menos acá en Chile bueno ¿qué ha pasado? Donald Trump bueno Donald Trump ha estado nombrando jueces y se puede hacer una larga discusión del nombramiento de jueces y cómo ha estado cambiando consecuencias prácticas de esto activismo judicial lamentarismo de facto ¿qué ha ocurrido en el futuro? iniciativas exclusivas del presidente de la república ¿por qué la presidenta de Chile y el ministro Velasco seguían los porotos de la gran reforma que hicieron? porque ellos fueron los que la hicieron si eso se viola ¿quién hizo lo del 10%? nadie sabe porque lo hizo el parlamento y una ocupación de una municipalidad de manera violenta ¿acaso no se puede eso ocupar de manera violenta? bueno la idea contraria es que el gobierno libre la sociedad libre se basa en la sospecha no en la confianza lo que hace que una constitución controle a quienes les confiamos en el poder en cuestiones de poder político entonces no hay que olvidarse hay que olvidarse la confianza en las personas ¿ya? y limitarlas a través de la construcción y esto yo no estoy aquí esperando ser acusado por la gente buena que dice que yo creo que la gente es mala que soy asesino yo tengo amigos creo en las personas confío en ellas todo ese tipo de cosas pero en el poder hay que ser precavido es la única cuestión que yo estoy diciendo y es la posición al menos que yo defiendo ¿ya? ah bueno eso lo dijo Jefferson ¿bien? el famoso padre fundador y acá el poeta dice la gente simplemente no es poeta ¿ya? Banco Central creado en 1995 esto es muy vamos un poco de historia aquí voy a hacerlo bien rápido cuando el gobierno como decía José ya no le guía plata aparte de los impuestos ¿qué hace? cruza a la plaza y va al Banco Central pero va a imprimir billetes es lo mismo la inflación si la producción ocurre después gastemos plata la gente simplemente no es buena eso hacían los políticos después de la gran depresión el gobierno no tenía plata todas estas sociedades de los profesores Corvo y Hernández y aquí voy a hacerlo lo más rápido posible en rojo los periodos de inflación cuando el gobierno necesitaba financiarse ¿bien? lo más rápido posible que importa la inflación la gente no es buena ¿bien? después los privados entraron al Banco Central para protegerlos del gobierno pero el Banco Central empezó a financiar a los privados inflación ¿bien? y siguió así hasta que se prohibió en 1975 entiendo yo pero después con la constitución de 1980 y después llegó el Banco Central Autónomo que hizo disminuir radicalmente la inflación se separó la moneda del Banco Central y se inició el periodo de metas de inflación vamos aquí rápido porque esto es muy complejo ya llevo 20 minutos políticas financieras y monetarias como decía bien José que se coordinan y también en función de su transparencia que es muy importante para comunicar a los agentes de mercado y el velar por el normal pago funcionamiento de los pagos de interno y externo ha tomado cada vez más relevancia especialmente después de la crisis subprime ¿cómo operar el Banco Central? con la TPM tasa política monetaria afecta las tasas largas y del otro instrumento ¿bien? la tasa libre de riesgo que se llaman quedaban pocos como dijo José muy pocos instrumentos en el mercado que son iguales en cuanto a riesgo al gobierno central hoy ¿por qué es importante? porque esta fija la diferencia con la cual se financian las empresas ¿bien? es lo que se llama spread y miles de empresas se financian entonces en función de esa línea roja que ven las personas que están viendo la representación esto puede ocurrir al revés por ejemplo cuando el gobierno es de los Kirchner la gente prefiere la tasa a la vela que los Kirchner lo que me parece muy normal ¿qué ocurre en las crisis? estas tasas se disparan hacia arriba y ¿qué le pasa a las empresas? colapsan empiezan a angustiarse porque no pueden financiarse a tasas tan altas y además de la inestabilidad de las tasas el gobierno ¿qué busca? ¿qué busca el Banco Central? bajar esto ¿cómo se hace? comprando bonos esto es igual al tipo de cambio el tipo de cambio está muy alto a pesar de que el Banco Central no persigue un precio el tipo de cambio cuando quiere intervenir que son muy pocas las actuaciones que lo ha hecho genera una fuerza de compra ahora y baja el tipo de cambio ¿bien? es exactamente igual pero el instrumento es diferente ¿qué hace? bajar las tasas y el país queda feliz a través del mercado secundario ¿bien? hay riesgo no hay duda que hay un riesgo claro que hay un riesgo dijo Víctor Corvo en la radio en abril ¿por qué? porque el Ministerio de Hacienda puede estar comprando pero en secreto puede estar hablando es suponer como dijo José Gregorio que que se corrompe el Consejo claro hay que suponerlo pero como pero como dije antes las personas no son buenas ¿bien? y hay que estar atento a eso ¿bien? y eso sin embargo queda bien protegido y custodiado con la ley como está yendo ahora no sé en qué está terminando pero seguía con una necesidad de que el 4 de 4 quinto lo aprobara y está escrito que fuera en situaciones extraordinarias ¿ya? bien ese es el punto que yo encontraba interesante destacar y importante relevar al menos desde mi punto de vista en la discusión ahora yo quiero cerrar con discusiones bizantinas especialmente que está Pablo aquí moderándonos porque vamos a ver bueno aquí aprovecho de que todos los que nos escuchan nuestro hombre Bizancio Miguel Castillo de Dier un helenista famoso en la entrevista de nuestra revista Átomo que ya ha llegado a sus librerías muy bien aprovecho a hacer publicidad de nuestra revista que va a su cuarto número y está todavía aquí un poco en alguna librería en la otra es un éxito de taquilla y de contenido muy buen contenido lo dice yo quien lo diga ¿ya? pero finalmente la discusión bizantina ¿cómo está la tasa interna en realidad? no están así ¿bien? están así la economía está en un momento creo yo que nos diga por favor José cuesta la frontera pero yo creo que estamos en un mundo rarísimo con tasas cero los países van a quedar extremadamente endeudados ahora y sin embargo las tasas siguen en cero lo que en verdad para un economista es muy extraño ¿ya? volviendo al tema anterior uno de los grandes defectos de nuestro sistema monetario es que cuán bien funcione depende de la calidad de la gente que esté a cargo de él ¿bien? eso lo dijo Milton Friedman justo antes de morirse el año 2007 ¿bien? bueno Milton Friedman no pasó a ver a estos personajes gobernando menos a este otro esto nos llega a preguntarnos la desigualdad de nuestro sistema monetario en él la gente que no es electa tiene un poder demasiado grande lo que nos puede llevar a una gran depresión o inflaciones desatadas ¿será sabio dejar tanto poder en esas manos? Banco Central fija precios y es un monopolio ¿ya? es el último resabio de la planificación central dirían los economistas y acá una frase déjeme terminar abusando de mi estatus como representante oficial de la reserva federal me gustaría decirle esto a Milton Friedman y Ana considerando la gran depresión sí tenían razón nosotros la generamos la reserva federal perdónenlo pero gracias no lo volveremos cómo va a ser esto dijo el famoso economista Ben Bernanke el año 2002 bueno y él lo cumplió porque después fue el jefe de la reserva federal y no generó una gran depresión y actuó como decía Friedman que había que actuar en la crisis del 2008 ¿bien? ahora ¿por qué digo esto? porque existe economía sin banco central ¿ya? esto ocurrió en Chile este es un libro recién publicado y ahí el círculo verde fue la inflación cuando no había banco central esto fue cuando había banco central y para ser justos cuando el banco central se hizo autónomo la inflación bajó ¿ya? ¿qué pasa acá? bueno y con las tasas de acero y para que no nos traten de tierra planista porque las personas que abogamos teóricamente casi que estábamos acusados de ser borde de tierra planista ahí está uno de los autores de este libro Ignacio Iberones nuestro actual ministro de hacienda me alargué mucho pero bueno hice lo que pude y además dejo y paso al dato de que uno de los expertos en bancalibre diría yo mundiales es Pablo Maniagua quien nos está moderando el día de hoy muchas gracias gracias Fernando por esas palabras y bueno yo hice mi tesis doctoral en la bancalibre pero si bien yo no conozco mucho de la experiencia chilena Ignacio Iberones conoce mucho más que yo de la experiencia y los invito a leer los artículos de él que son súper interesantes acerca de esa experiencia en Chile yo quiero hacer una pregunta a ambos y luego bueno vamos a tener preguntas del público pero voy a aprovechar mi monopolio al igual que el banco central de hacer la primera pregunta y se la quiero hacer a José para que luego empecemos a conversar es una pregunta yo creo que un poco fome pero quizá nos puede ayudar a aclarar algo el argumento que se dio para hacer el cambio de ley para que el banco central comprar en el mercado secundario bono del estado era que se estaban acabando cierta cantidad de bonos emitidos por el banco central creo que fueron emitidos en el año 80 y paulatinamente como bien dijiste tú José se han ido acabando y se ha ido achicando esa piscina de bonos del banco central mi pregunta es un poco quizá media obvia ¿por qué entonces no se emitieron bonos del banco central durante los últimos 30 años y se estaba viendo que se estaban acabando o que se estaba acabando esa piscina de liquidez para intervenir en las tasas de largo ¿por qué no se creó una regla quizá en la cual se emitieran bonos del banco central y por ahí no hubiéramos ahorrado este debate de generar esta nueva ley? ¿qué opinas tú al respecto? disculpa el micrófono perdón el problema el problema de fondo me deis como 20 minutos igual si vamos a conversar pero el problema de fondo es de que tú si empiezas a emitir bonos en un momento en el cual necesitas hacer una expansión monetaria la emisión de bonos del banco central como diríamos los economistas es endógena a la política monetaria por lo tanto tú no puedes decir al banco central salga a emitir bonos porque el banco central ¿qué es lo que va a estar haciendo? reduciendo la cantidad de dinero y si tiene que salir a emitir qué sé yo 20.000 millones lo único que va a hacer es un tremendo apretón financiero si esto esto yo creo que se hizo y parte importante esto se hizo porque por temor por seguridad porque había pero la verdad que esto no es es una anomalía en la banca central da exactamente lo mismo ahora eventualmente el banco central en algún momento necesita puede emitir sus propios bonos eso no es problema pero no lo puede emitir porque no haya bonos porque significaría supeditar la política monetaria a la banca central yo quiero hacer una una acotación importante porque respecto de Friedman y Schwartz y precisamente Friedman y Schwartz su gran crítica a la gran depresión fue la falta de activismo de la Reserva Federal de Nueva York en no proveer la liquidez el gran problema entonces que surge en un mundo de banca libre que yo también puedo entender que en situaciones normales podría existir es que no tienes política monetaria y precisamente la crítica de Friedman y Schwartz durante la gran depresión fue a la política monetaria y cuando Bernanke hace precisamente ese statement de que no lo vamos a repetir y no se repitió en una crisis donde el shock fue de la magnitud fue por el activismo de la política monetaria y sin banca central obviamente no se podría haber hecho nada de eso y precisamente eso fue los dilemas que tuvo el tema de la banca libre y la creación de la banca central donde en América Latina y como nos mostraba Fernando en los datos América Latina tiene una historia no es cierto que Felipe Paso hablaba de la inflación crónica Latinoamérica vivió de toda la posguerra con inflaciones de 30% de arriba porque no tenía una banca central autónoma y al no tener una banca central autónoma era completamente dominada por las necesidades fiscales el mejor ejemplo de dominancia fiscal sería en América Latina con inflaciones moderadas porque era inflación de pareja todos los años de 30% Chile no tuvo inflación de 3 años seguidos de un dígito en la posguerra los datos que yo he logrado conseguir no sé de por parte como 50 60 sino hasta el año 94 Chile siempre tuvo inflaciones de 2 dígitos y se conquistó y se conquistó a mí me gustó mucho y me dejó pensando lo que dijo Fernando la verdad que no si la gente buena o mala yo parto pensando a la gente buena pero que puede hacer maldad y lo importante lo que pasa que yo tengo una perspectiva un poquito distinta y yo creo que lo que lo que importa es lo que las instituciones incentivan a la gente y al público a hacer o sea yo soy bastante partidario de la idea ¿no es cierto? esta de que son las instituciones y esto nosotros lo vemos por supuesto popularizado magistralmente por Acemoglu y Robinson en Why Nations Fail ¿no es cierto? donde dicen son las instituciones las que determinan el que la gente actúe bien o actúe mal y precisamente cuando uno tiene un banco central autónomo donde tienen que rendir cuenta sobre el logro de su objetivo obviamente si el banco central de Chile estuviera con inflaciones 10% había muchos cuestionamientos a la capacidad y eso motiva a las propias personas que están adentro a hacerlo bien pero para eso necesitamos un Estado instituciones fuertes y necesitamos dos cosas muy importantes primero mandatos muy claros y mucho accountability y yo creo que esa es la manera como los países progresan porque yo comparto plenamente con ustedes yo creo que Chile y yo soy también muy partidario del progreso también que ustedes uno puede tomar el nombre sino no porque creen que son exclusivos yo creo que Chile tiene que tener progreso y les voy a hacer un comentario porque la verdad que habló tanto Fernando que tenía preparado varias cosas para varias preguntas pero se preguntaba y se va a acabar este no te lo voy a decir Chile está en una crisis política social y económica mayor Chile está al borde no iría al colapso no hay que exagerar tampoco pero está al borde de volver a la mediocridad Chile fue una economía que era de la medianía de América Latina pasó a ser la economía más rica de América Latina siempre uno tiene que ponerla al fútbol con un montón de falencias aún pero una economía que iba en una ruta de progreso y que en un momento uno tiene que saber ir adaptando las políticas y hoy día Chile está en un problema como bien decía Fernando donde él dice como que se pregunta ¿por qué se hacen tan malas políticas? no es que la gente sea esencialmente mala es que el sistema de incentivos lleva a tomar decisiones populistas ¿no es cierto? hay desvío ideológico todas esas cosas pero al final una posición como liberal y de que la gente sabe tomar sus decisiones y las toma y algunos nos engañan y otros nos mienten Chile está en una situación social política súper complicada donde el Congreso efectivamente usando una cosa de mayoría ¿no es cierto? una interpretación yo diría antojadiza el espíritu constitucional pero bajo la letra de la Constitución consiguen los tres quintos para poder aplicar una ley transitoria este fue el mismo problema que enfrentó Allende el año 73 como bien nos contaba en una columna Luis Cordero ¿no es cierto? que después le pedí más antecedentes de que le empezaron a pasar leyes y él fue a reclamar al Tribunal Constitucional por la iniciativa exclusiva del Ejecutivo porque le empezaron a pasar leyes de rango constitucional con mayoría abrumadora o sea más allá del problema específico yo creo que estamos en un problema súper complicado yo creo creo en el progreso pero yo creo que también tenemos que actuar y tenemos que entender las demandas que nos van surgiendo en distintos momentos yo creo que el progreso y yo esto lo dije el progreso el progreso y yo creo que el sistema capitalista avanza y avanza dando dos pasos para adelante y de repente uno para atrás el problema que de repente nos pasa a nosotros en esta misma obsesión de no abrir nunca la puerta y de apuntar es que trata de avanzar diez pasos para adelante te das media vuelta con toda la fuerza que das y retrocedes 15 y eso es lo que yo no quiero que pase en Chile y eso es lo que yo creo que es donde tenemos que revisar nuestras instituciones y aquí vamos a alguien me preguntaba sobre los bonos del mercado primario comprar bonos del mercado secundario no genera y no tiene problema de inflación en la medida además que el Banco Central cumpla su objetivo pero yo creo que estamos en una en una crisis y en un drama en una en una juncture constitucional muy importante institucional y con la actual constitución y dejo esa reflexión con la actual constitución está pasando eso no será tiempo que repensemos tomemos riesgos riesgos muy grandes yo no descarto o sea yo no estoy diciendo me carga estas cosas a la dejado que ahora viene vamos a salir a la calle y todos vamos a festejar porque vamos a ser todos felices no aquí corremos riesgo y corremos riesgo en la medida que nosotros no tengamos la capacidad y la fortaleza de defender nuestra idea defender nuestra idea sin dogma defender ideas profundas y entender también que la sociedad avanza y el rol de nosotros los técnicos es interpretar en una sociedad democrática lo que ojalá la mayoría quiera puede ser un poquito naif lo mío pero yo creo que eso es como de repente lo que nos ha faltado en el caso de pensiones es impresionante déjame ya que no voy a ser como voy a ser como Fernando voy a decir me queda un poquito no más pero como traje una en el caso de pensiones déjame hablar antes un poquito de caso de pensiones y les voy a hacer unos disclosures sin decir nombres salvo nombres que uno puede nombrar a mí hace dos meses atrás dos meses no tengo la fecha pero fue en mayo me llamó la atención una entrevista de Carmen Pagés economista muy destacada del mercado del trabajo del BID una autoridad donde decía hoy día dada la crisis que estamos viviendo decía uno podría pensar en que la gente de su fondo de pensiones de su plata se haga un autopréstamo es decir que retire y se comprometa a devolver si está con problemas porque ¿cuál es el gran drama que vivíamos? el gran drama que vivíamos más allá de todas las cosas políticas que uno puede decir y que había mucha gente que estaba esperando en cuál de todos los niveles de apoyo yo puedo llegar pero no clasificaba y no clasificaba porque esta crisis ha tomado desde la gente pobre a toda la gente y había mucha gente que veía en su cartola que su 10% eran 3 millones de pesos eran 5 millones de pesos y no tenía ningún ingreso en estos momentos eso es lo que yo creo que empezó a pasar entonces yo leí esto a la Carmen Pagés y me pareció me puse a leer otras cosas y vi quiénes lo hacían y quiénes no lo hacían el caso de Verona que hacía un desastre otros casos que lo han hecho bien yo le comenté a una buena persona a un buen amigo le dije que estaba en el una persona de Centro Oriente cuando estábamos discutiendo el acuerdo fiscal cuando estábamos discutiendo el acuerdo fiscal los 16 economistas después del Colmen y todo eso yo le dije oye ¿por qué no le dan vuelta a una especie de autopréstamo una cosa que se puede hacer con las pensiones que la gente lo retire pero después lo devuelva o sea para generar un sistema de incentivo que si tú lo retirabas era porque lo ibas a volver alguna forma así me quedé pensando y por ningún motivo por eso abrir la puerta me quedé así me quedé así y por no querer abrir la puerta rompieron la puerta de atrás y entraron todo incluso hicieron el retiro sin libre de impuestos que es lo más regresivo que hay o sea yo hasta el último día estuve tratando de decirle que era una organización no tuve ningún impacto pero eso nos pasó precisamente por no haber diseñado por no haber pensado porque desde el punto de vista económico y yo creo que Fernando explicó muy bien las pensiones es una obligación somos propietarios pero no tenemos derecho a uso total porque precisamente por la miopía nosotros decimos esto se va a hacer cuando uno jubile sin embargo yo podría hacer un problema en un examen de grado en el cual la utilidad marginal del ingreso sea tan alta en un periodo de pandemia que hacer un retiro puede ser óptimo desde el punto de vista del bienestar respecto de guardar ese 10% 20 años más que con más ahorro puedo conseguir algo menos o sea no quiero decir esto no es una cosa tan de blanco y negro si los economistas entendemos de utilidad marginal y de suavización del consumo entonces pero por quedarnos atrasados y ese fue el problema y cuando Fernando yo creo que cuando dice mira y lo que pasa con la AFP que hicieron retir te voy a decir un problema que se reclama mucho y que yo creo que de nuevo estamos atrasados y nunca lo hemos resuelto uno de los grandes problemas que tiene es de que si tú vas a retirar te vas a jubilar en un momento en el cual hay una caída aunque tú tengas renta fija en el cual hay una caída de tus fondos grandes tú vas a decir en un año o sea a mí gente no sé si a ustedes le ha pasado pero gente que dice yo me dijeron que me quedara tres años más trabajando para sacar más jubilación me quedé los tres años con la caída de la bolsa tengo menos jubilación que la hubiera tenido tres años atrás y trabajé tres años tú sabes qué es lo que se puede hacer uno puede hacer una operación financiera que le asegure y que le dé un poquito más de renta obviamente hay un riesgo de retorno va a tener un poquito menos de retorno pero bueno esto se hace esto se sabe esto lo hace en otros países y tú puedes ir haciendo una especie de seguro sobre todo cuando te estás acercando toda la jubilación dice sí tal vez en el AFSA y no se va a llevar todo lo que quiera pero hasta hoy día podemos asegurarle esto es el tipo de cosas reformas que nosotros deberíamos hacer haber hecho y estamos absolutamente atrasados y la discusión hoy día es si el peso lo va a manejar la FP o no lo va a manejar la FP entonces yo creo que eso es lo que nos ha pasado en Chile hemos sido incapaces de tener un poquito la flexibilidad de pensar de discutir de conversar y de no amenazarnos de no decir que porque van a retirar el 10% cosas que los economistas y quienes conocen el mercado financiero sabemos que se van a producir volatilidad y la gente que está operando el mercado está nerviosa pero sabemos que no viene ni un colapso de los precios ni nada porque un 10% por eso son el grueso de las platas que están afuera o sea hay maneras de hacerlo e incluso yo pensé que había maneras en las que se podría haber suavizado ni siquiera ha habido tanta necesidad desde el punto de vista del funcionamiento del mercado financiero entonces a mí lo que me preocupa es precisamente el nivel de la discusión y el nivel y en esta crisis que tenemos y lo que nos está marcando completamente es una crisis donde el nivel de incertidumbre que enfrentamos y la capacidad que nosotros tenemos incluso de controlar lo que puede estar pasando y de avizorar en qué dirección vamos que obviamente estamos en un periodo de nuestra historia en lo cual realmente podemos llegar a un estado bastante lamentable de las políticas de reformas que nos van a condenar no al fracaso al colapso a la progresa pero a la mediocridad y si nosotros queremos realmente mejorar la condición de vida de todos los chilenos una condición esencial es tener un crecimiento razonable y es tener progreso Fernando ¿quieres comentar algo respecto a las observaciones de José o puedo hacer otra pregunta? quiero hacer dos precisiones pero no me preocupes porque yo tengo tiempo guardado no me preocupes hay que ser un punto dos precisiones el rol de los porque yo estoy de acuerdo con que la LIT estaba dormida estuvo dormida se ha escrito mucho al respecto no reformó había gente muy conservadora redaccionaria que no quería hacer nada sin embargo los técnicos creo yo que no tienen que escuchar a la mayoría tienen que decir lo que ellos estimen es lo correcto porque la mayoría buena onda pero la mayoría está a favor de la pena de muerte la mayoría está a favor y la mayoría yo estaba a favor de retirar este 10% ahora tú dijiste José que este 10% o sea la presión que hubo yo no creo que la gente estaba a favor por el porque los pedían su cartola la cartola apenas la mandan la mandan mal es imposible leerla todavía no diferencia la gente está averiguando cuánto tiene para poder sacar pero saben que tienen claro la presión era porque no tenían plata no porque querían las pensiones la presión fue porque los políticos dijeron que ahí había plata y había que sacarla ellos no sabían lo que estaba ocurriendo entonces te voy a decir una cosa más pero que esos son los problemas que tenemos cuando el día a dos días de la votación a dos días de la votación en la Cámara de Diputados sale el proyecto de la línea de crédito una línea de crédito que además ponía un montón de restricciones tiene que demostrar que su ingreso ha bajado a 30% a dos días cuando en el Senado se está perdiendo a dos días a dos días puede ser dos, tres, uno a dos días ¿qué le pasa? se enchula el proyecto esto lo deberíamos haber resuelto el día uno esto es una cosa que deberíamos haber resuelto en mayo si desde mayo que estamos encerrados entonces esperar hasta el último minuto eso es seguir detrás de la curva eso es lo que a mí en cierta dimensión me revela un poco y de mí mismo porque todos tenemos una cosa súper conservadora si yo te digo te voy a pelea enorme con amigos sobre cómo hacerlo y cuándo y si abre la puerta o se abre la puerta pero el problema es que nos estamos quedando atrasados y segundo lugar una cosa que tienes que tener cuidado los técnicos lo correcto nosotros tenemos que decir lo que es técnicamente adecuado dada la función objetivo nosotros no decidimos los objetivos hace pocos días hace pocos días tuvo Iván Berning ustedes lo pueden conocer es un destacadísimo economista de MIT especialista en finanza pública un tremendo economista en argentino además la persona más agradable que hay me encantó una cosa que dijo mostró y tenía un modelo que había hecho con Asamoglu un modelo sobre epidemiológico sobre lockdown óptimo entonces ¿cuánto es la cuarentena óptima? y él decía mostraba un gráfico y decía aquí está la cuarentena óptima lo que uno no puede desde el punto de vista económico y mostrar una curva y decía si hacemos una cuarentena más dura obviamente vamos a tener menos muerte pero más mala la economía y hacía la curva decía y acá está la curva de las cuarentenas subóptimas entonces decía yo tengo aquí las cuarentenas óptimas pero en qué punto nos quedamos lo decide el país no lo decido yo o sea eso es lo que nosotros tenemos que eso es el problema cuando tú me dices obviamente yo creo en un sistema de pensiones en el cual tú fuiste muy clarísimo en decir con el populismo y sobreoptimismo que se diseñó en un mundo de tasas bajísimas queríamos cotizar por lo menos el 15% por lo menos el 15% y aquí quiero aclarar una cosa que también yo creo que no me voy a hablar y no paro tampoco así y sin powerpoint pero aquí quiero aclarar una cosa hay que separar el reparto el reparto de beneficio definido ¿no es cierto? del sistema distributivo que se está proponiendo y que viene desde el gobierno de la presidenta Bachelet yo te puedo hacer llegar los estudios que se han hecho porque es salvaje lo han hecho toda la idea y esto también es importante que hay dos cosas que dijo Fernando son importantes primero dijo si nosotros queremos solucionar el problema de la pobreza usamos impuestos generales o usamos gastos generales pero hay que tener cuidado en una cosa la gracia del sistema contributivo es que te lo amarra porque el problema es muy fácil que en cada elección yo diga yo voy a subir el 10% de gastos generales en la nación porque no es que estén amarrados los impuestos están amarrados los gastos entonces yo voy a empezar a prometer más pensiones en cambio si yo digo lo que las pensiones dan es lo que el sistema es capaz de financiar le elimino la parte del beneficio definido y lo que yo digo y precisamente el proyecto que venía la presidenta Bachelet parecido a lo que se está discutiendo ahora es decir estos puntos que se van a asignar de manera redistributiva tienen que ser consistentes con que no hay más plata para ello y todo el diseño de cómo se hace la redistribución que parte con una cosa en la que uno ayuda porque el gran trama que tenemos hoy día es que si subimos las cotizaciones a 20% los jubilados de hoy día o los que jubilan en los próximos 5 años no van a haber uno entonces tenemos que tener una transición en la cual nosotros en este sistema contributivo aprovechando pero deuda ya no nos queda donde sacar deuda si tú mismo dijiste lo que está pasando al mundo lo que tú estás diciendo entonces estemos nosotros de deuda ilimitadamente eso lo tenemos que hacer con la pensión solidaria de hecho de una vez no pero si todas las cosas son de una vez la pandemia es de una vez y ya en la pandemia vamos a terminar con deuda en 35% este año nos vamos a tirar 8 puntos y a la salida del 2021 vamos a estar en 40 entonces estamos hablando que nosotros nos vamos a hacer 13 y sin haber hecho nada en términos de pensiones porque esa era la propuesta de hecho la propuesta la propuesta que había en el Congreso del retiro más radical era saquen y el gobierno le da un bono de reconocimiento entonces al final era una deuda pública hacerlo entonces la propuesta para tener un sistema un sistema de pensiones que sea financiable si nosotros yo no tengo ni un yo creo que Chile así tú me dices me empujas yo creo que Chile debería garantizar debería caminar a una pensión universal de hecho creo que un tema que deberíamos conversar algún día el ingreso el ingreso garantizado y todas estas discusiones que están que están sí y que hoy día lo está que está que está siendo hoy día una gran discusión a raíz de la robotización entonces son temas que vamos a tener que discutir son súper importantes pero yo creo que lo que nosotros tenemos que tener es un sistema de pensiones que se autofinance eso es fundamental y por eso pero pero en el cual haya un sistema de resolución pero que tenga los incentivos y esa es la parte que tiene importante y por eso uno dice mira si tú quieres en los sistemas de pensiones aquí hubo una cosa que se te olvidó nombrar que además es bastante injusta respecto a lo que se hace hoy día era que tú para poder tener para poder tener jubilación tenías que cotizar 20 años 30 años no me acuerdo el número 30, 20 en algunos casos y si cotizabas 10 te ibas para tu casa y no tenías un peso yo tengo amigos que viven en Estados Unidos que cotizaron que cotizaron 5 años y tienen su plata acá en el fondo de pensiones yo coticé un par de años muy poquito en Estados Unidos cuando era estudiante porque hasta las becas nos cobraban impuestos no sé si nos cobraban el FICA tax y nunca he pensado si tengo pensión allá pero y si el tipo de cosas yo creo que es súper importante en ese sentido y la discusión entonces si esto no es una discusión AFP o no es una discusión ahora es una discusión súper consistente con lo que dice Piketty la solución de Piketty a su problema del mundo es que todos seamos propietarios capitalistas o sea él dice pero él no lo reconoce pero él no lo reconoce él no él le pone al final yo lo leí en el primer libro el segundo es muy largo la transición pero la transición en Chile se pagó ya se hizo sí la transición él dice no se puede pasar un sistema de capitalización porque el sistema de capitalización la transición es muy cara en Chile se pagó con un esfuerzo fiscal ya se hizo ya pero ojo ojo aquí hay una cosa también hay que pensar ¿quién pagó la transición? todos los que vivieron durante el esfuerzo fiscal los que están jubilados hoy ellos pagaron la transición pero con la inversión con lo bueno reconocimiento pero no alcanzó con eso porque se hizo un ajuste fiscal se hizo un ajuste fiscal enorme que lo hemos seguido entonces en parte ellos pagaron también entonces esta cosa es súper y por eso uno dice mira y en Chile tenemos una necesidad yo creo a mí el tema de pensiones me obsesiona por una cosa es el gran problema que tiene Chile el principal ¿por qué es el principal problema? porque no solo arrastra a los jubilados arrastra a los hijos arrastra a los nietos arrastra a la familia y tenemos un mundo en el cual estamos viviendo mucho más y estamos jubilando a la misma edad y un sistema de incentivos donde la gente pueda elegir incluso ciudad de jubilación son cosas las que deberíamos avanzar lamentablemente un poquito tarde lamentablemente cuando presentó a Chile su proyecto de pensiones dijeron no tiene redistribución tiene reparto cosa que no era cierto se le votó entero se trató de hacer otra reforma y ahora la reforma de Chile se está quedando por eso pasa porque ya se ha atrasado eso pasa porque ya se ha atrasado hay que avanzar dos pasitos para adelante uno para allá pero tratar de echarle todo así como mula adelante te vas a chocar contra la puerta y te van a pegar porque además hay un problema como de sensibilidad de lo que uno tiene que ir pasando yo creo que hay un montón de cosas que tenemos que seguir discutiendo y conversando yo comparto explícame Chile está en un dilema tremendo nosotros tenemos que pero hay cosas en las que nos quedan atrasados hay muchas cosas que ya nos atrasados por no querer abrir la puerta no fuimos capaces de empezar a transformarla yo reconozco que cuando uno dice sí que vas a abrir la puerta y te hagan las cosas hay un riesgo pero ahí es donde uno tiene el arte de la política y el arte de la técnica de saber informar de saber contar y no de anunciar con campañas del terror sacar el 10% del colapso total de la economía chilena se acabó todo y además como dijiste tú nadie sabe para quién trabaja la gente se va a tapar la plata es mía le pregúntale ahora a todos esos que pensaban que la plata la plata es mía y hoy día se produce el drama que es súper complicado cuando elegirle de que la gente quiere que el exceso de cotización sea para uno pero todos quieren tener mejores pensiones entonces ahí es donde uno el economista y el técnico tiene que decir hay que conciliar claro yo quería hacer una segunda pregunta a ambos también todavía no estoy empatado con Fernando no si ya empatamos yo creo con respecto tú bien dijiste José que lamentablemente Latinoamérica ha pasado por periodos crónicos de inflación y crónicos también de populismo han habido cierta gente dentro de las comisiones que han participado en la ley del Banco Central que habían declarado que querían que comparan en el mercado primario después mucha gente del sector de izquierda se abstuvo en las votaciones de la ley de comprar en el secundario hay ciertas voces que están tratando de empujar la discusión hacia una eventual compra en el mercado primario si bien eso no va a pasar pero ¿tú ves riesgo en el largo plazo de que volvamos con esta discusión a un populismo de Banco Central? La aprobación fue idea en la Cámara de Diputados 140 votos a favor 10 votos abstenciones y un voto en contra las abstenciones fue en general de Chile Vamos le pegué una mirada por eso estas típicas fotos que uno les manda en contra y en contra también fue de Chile Vamos sí fue uno en contra lo que pasa que la discusión esta fue una discusión que además surgió en la primera vuelta que fuimos al Senado hay gente que dice deberíamos deberíamos nosotros la constitución contempla que el Banco Central pueda hacer financiamiento primario cuando hay guerra entonces de ahí empezó una discusión cuando hay pandemia también ¿por qué no cuando hay pandemia? nosotros y ahí las discusiones no es cuando por razones por razones externas no económicas nosotros no tenemos acceso a ninguna forma de financiamiento esa es la idea de la guerra pero en una pandemia y la discusión y por eso yo creo que pasó bastante bien con el Senado yo y en la Cámara de Diputados siempre escuché la preocupación por la inflación hay una discusión de repente más respecto de los objetivos yo creo que es una discusión bastante de segundo orden cuando se discute estas cosas de los objetivos claro si el Banco Central le pide que se preocupe de la destrucción de ingresos del desarrollo productivo y todas estas cosas es absurdo y la gente al final se da cuenta que es absurdo pero la FEDA podría vivir con un dual mandate y el Banco Central de Chile actúa con dual mandate porque el esquema de metas de inflación flexible que tiene es hecho de manera como lo hace el Banco Central está preocupado de las fluctuaciones del producto y del desempleo por eso hace el ajuste en dos años entonces uno puede decir eso es ilegal pero en el artículo sexto de la ley del Banco Central creo que es el sexto dice el Banco Central tiene que tener objetivos estabilidad pero no lo dice textual estabilidad de precios estabilidad financiera todo esto dentro del contexto todo esto dentro de los objetivos generales del gobierno o sea pensando en el bienestar eso es lo que le da un poquito de contexto cómo se discuta cómo no se discuta va a venir una discusión en la reforma constitucional yo creo no es un tema que me preocupe mucho ahora si el día de mañana hay una constitución en la cual piensa que el Banco Central depende del Ministerio de Hacienda obviamente una constitución así es poca en contra eso es lo que hay que tener que evaluar en el tema del Banco Central yo creo que hay muchas luces voladores pero es una institución que ha sido súper exitosa cómo ha funcionado súper independiente las personas o sea porque siempre todos dicen no hay a los presidentes la he ido bien la he ido bien porque tenían un buen consejo porque tienen buen staff y ha funcionado bien y va a seguir funcionando bien yo tengo bastante confianza pero a mí una vez un abogado constitucionalista me dijo sí pero no lo pongas como condición de entrada discútenlo argumenta y convence yo creo que eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que tal vez nos ha afectado eso va a ser eso va a ser de hecho que yo creo es importante sí, Fernando, dale sí, yo quiero nada más que contar al público que no veo es muy raro esto pero hubo una indigación para para comprar bueno en el mercado primario en en y lo linkearon al estado constitucional de excepción no sé y todos votaron en contra incluso la izquierda excepto dos personas a ver a Giles y Boric entonces la preocupación yo la tendría o sea si Boric se abstuvo nosotros estaríamos ahora como bien dices tú José que no tenemos problema de financiamiento estaríamos ahora con un permiso del Banco Central para comprar fondos directamente con Hacienda entonces sería una opción que no tiene ningún sentido sí, pero fuera por eso pero eso es una cosa que no volaba ojo yo entiendo que se abstuvo y Pamela se abstuvo el diputado Gutiérrez se opuso todos se opusieron yo creo yo estaba en esa sesión no me dejé a mirar porque la verdad es que son parte se abstuvieron se abstuvieron Giles Giles y Boric ellos dos pero se abstuvieron no fueron los que dijeron no hay que hacerlo no, yo escuché a Boric porque no entiendo dijo no entendía lo que propuso fue un diputado creo que de Villosoto no me acuerdo pero en el fondo a lo que voy lo que quiero transmitir es que hay una meba ahí o sea una meba una nebulosa perdón en personas como Boric que es que al menos puede haber perfectamente dos diputados pero perfectamente puede haber dos diputados no, no es que esas cosas del peligroso es las que a mí me preocupa yo lo encuentro peligroso cuando uno conversa con la gente y tiene distintas opiniones puede que haya dos diputados que quieran eliminar el Banco Central y decir que no sirve para nada que hay que volver a la banca libre que leen el paper libro de la tesis de Pablo y dicen ¡ay! eliminemos el Banco Central pueden quererlo ahora si lo importante es la democracia eso es la mayoría no pienses tú que vas a tener toda la institución al centro hay gente distinta ¿sabes qué? lo importante que eso es para pensar en nuestro sistema político porque nuestro sistema político realmente tiene problemas serios es que uno realmente quiere interpretar al votante medio y quiere representar al máximo a la ciudadanía y lo que nosotros tenemos es un sistema que está crecientemente polarizándose y uno está como medio huérfano pero es un problema es un problema político pero que haya dos diputados de 150 y otros había un diputado que no quería yo lo veo muy difícil y como bien dijiste si la constitución queda así claro como tú dijiste habrá que votar en contra quien crea que no que no pero no es existente y nada más quiero decir respecto al 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 6% extra del proyecto de la presidenta de Chile con el ministro Valdés está bien se linkea en el fondo el contributivo a los beneficios de manera flexible pero yo bueno yo prefiero lo otro yo prefiero que sea con los impuestos generales porque además también va a ir disminuyendo porque porque la densidad de cotizaciones es mucho mayor hoy a las personas que se están jubilando hoy día o sea en el fondo las personas que se están jubilando de acá en adelante nosotros tenemos mucho mejor mucho mejor densidad que lo actual entonces ese pilar va a ir también aquí tantos pero ojo cuidado con tasa baja aumento de la vida tu tasa de reemplazo hace mucho menor o sea no no quiero carrilarme pero eso apunta en la dirección para el otro lado para la rentabilidad de actualidad bueno con rentabilidad baja pero es que si el problema de los gastos generales en la nación es que es un barril sin fondo pero tenemos un balance estructural tenemos un balance con el balance con el balance estructural pasamos de 12% de deuda a 28% de deuda o sea la base estructural fue súper buena yo creo que hay que arreglarla y de repente la constitución va a tener que poner un límite como la Alemania 60% de deuda sobre el máximo la propuesta ahora hay que tener un poquito cuidado porque eso te limita pero tú puedes poner promedio hay que discutir una regla un poquito más efectiva porque en Chile es una gran crítica en Chile mirábamos el déficit estructural no mirábamos el efectivo y pasamos de deuda de 5% al entrar la crisis financiera ha subido sin parar hasta 28% y seguimos o sea por suerte todavía baja nuestra deuda pero tenemos un problema bien complicado porque más encima porque está financiado con deuda de gastos permanentes no de gastos temporales de hecho el debate ese que ustedes están hablando del reformular cierta regla estructural del déficit ha sido un debate que hemos olvidado y que como bien dijo José Gregorio probablemente después nos va a volver a golpear otra puerta en el futuro es tan difícil que las tasas sean altas pero no pero si dibujo la deuda vamos a terminar sin financiamiento imagínate los aumentos de deuda en el mundo que en el fondo en el fondo parte importante la baja tasa tiene que ver con el aumento de ahorro global que había en el mundo enorme 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 tú sabes que incluso durante la pandemia el ahorro global ha estado en las primeras fases subiendo porque el gasto se comprimió mucho más que no ingresos y bueno a pesar de todo había un aumento de endeudamiento sí pueden subir las tasas pero va a ser difícil un mundo con tasas un poquito más altas sería bastante como más común sería bueno pero no es algo que nosotros podemos manejar claro el honor al tiempo yo quería agradecer a Fernando y a José y solamente a la gente interesada como bien recomendaba Fernando el libro de la banca central libre la banca libre en Chile es un libro súper interesante y el ministro de Hacienda tiene un capítulo súper interesante de la historia de nuestro país porque es un libro nuevo es un libro nuevo de 2, 3 años así que para que la gente esté interesada en la experiencia de la banca central en Chile se lo recomiendo así que bueno eso y muchas gracias a todos por participar sí bueno muchas gracias a todos los que estuvieron participando de esta actividad y por supuesto gracias a Pablo a Fernando y a José Gregorio que hoy nos acompañó primera vez que estaba con nosotros al parecer esperamos que nos sigas colaborando en otra actividad buenísimo lo pasé muy bien buenísimo bueno muchas gracias que estén bien gracias muchas gracias José chao un gusto chao gracias chao 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 chao